El 19 de julio de 2012, en la Chacra Lamartina, y con el apoyo de la sección cultural de la embajada de eeuu se realizó el campamento de inversión en inglés para profesores de inglés. El evento estuvo a cargo de 15 maestros y profesores estadounidenses y becarios de school, quienes llevaron adelante una intensa jornada de actividades dirigida a los más de 45 profesores uruguayos de inglés de primaria y secundaria que asistieron al campamento. Durante la jornada fueron expuestas varias presentaciones académicas que abarcaron temas como cómo integrar la tecnología a las aulas, enseñar lenguaje y cultura y la creación de entornos de trabajo que fomentan la participación y la colaboración de los alumnos, entre otras propuestas. La embajadora de eeuu en uruguay, Yulisa Reynoso, estuvo presente junto con autoridades de ANEP y CODICEN. Los espacios de recreación estuvieron a cargo del grupo Ibirapitá, que organizó numerosos juegos de actividades para fomentar el intercambio, el trabajo en equipo y, por supuesto, la diversión de los participantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!